Bueno, Fernando, la UNAFUT le dedica el campeonato en el centenario a la Liga Deportiva Lóganse. El torneo de apertura 2019 lleva el nombre de la Liga Deportiva Lóganse por su centenario. ¿Cómo recibe la Liga este reconocimiento? No, la verdad que muy agradecidos con el comité director de la UNAFUT. La verdad es que es un gesto que apreciamos muchísimo. Es un reconocimiento a esa institución deportiva que por 100 años ha estado ahí presente, realmente aportando su granito de arena al desarrollo de lo que es el fútbol nacional. Hay que recordar que Liga Deportiva Lóganse es uno de los fundadores de la Federación Costarucense, de lo que es el inicio del fútbol también ya organizado a nivel nacional. Y nos parece que el reconocimiento de la UNAFUT no solo lo recibimos con mucho agradecimiento, sino que también es un justo premio a esa labor que ha hecho la Liga a través de la historia y que esperamos, como decía anteriormente, que pueda seguir por muchos años más. Bueno, en el lado de la Liga hay grandes rivales. Hablamos de un herediano que en dos años cumple los 100 años, Cartagena ya los cumplió, Zapri este tiene 84. O sea, son equipos que mantienen la solididad del fútbol nacional, vamos, para estar donde estamos, pidiendo el fútbol a un cambio, tal vez un recambio, tal vez generacional, que estas instituciones lo están impulsando. Sin duda alguna. Bueno, yo creo que la fortaleza del campeonato, la fortaleza de los equipos, incluso la fortaleza de los equipos mismos viene de sus propios competidores. Entonces, de ahí que nosotros hemos insistido mucho que a todos nos interesa que el fútbol nacional eleve su nivel, a todos nos interesa que haya equipos bien conformados, que haya una sala de competencia dentro del terreno de juego y que eso pueda arrendarse en el desarrollo de nuevos talentos que vengan a ser las nuevas figuras del fútbol nacional. Creo que esa responsabilidad la entendemos todos y estamos muy satisfechos porque estamos viendo un renacer de lo que son los procesos de Ligas Menores, de las distintas instituciones, que sin duda alguna va a dar resultados a futuro en beneficio del fútbol de Costa Rica. Bueno, cierro con esto, don Fernando, y la agradección de la entrevista para Buzón de Rodrigo. Hay un símbolo que me encantó de la actividad de los 100 años, que fue el futuro del equipo. Esos niños que aparecieron en la actividad, que están bien apostando, o sea, se cumplen 100 años, pero vienen otros 100 años, y ese mensaje me caló a mí mucho, me imagino que en el Ligismo y en el fútbol nacional. Sin duda, y parte de lo que quisimos proyectar, solo esas generaciones que han pasado, pero también esas generaciones que vienen, quisimos dejar cargo en la apuesta que tiene la institución por esos nuevos valores, trasladar también a ellos esa responsabilidad, ese sentimiento del Ligismo, de ese amor por esos colores rojo y negros, y sin duda alguna los proyectos de desarrollo de Liga Menor que viene impulsando la Liga van en esa dirección. En la medida en que todos los equipos nos aboquemos a construir esas nuevas figuras, a desarrollar esas nuevas figuras, no solo los equipos van a ganar, sino que también van a ganar el Campeonato Nacional. Tenemos los que nos toca la suerte de esta celebración de los 100 años, la gran responsabilidad de sentar las bases para los próximos 100 años de Liga Deportiva La Jolense. Y desde esa perspectiva hay que invertir y construir en esos niños porque esos van a ser el futuro de la institución. Unos porque serán jugadores de fútbol, otros porque se dedicarán a ser dirigentes, pero sin duda alguna esa semilla de este amor por estos colores hay que sembrarla desde muy temprano y hay que cultivarlas. Y eso es básicamente parte del proyecto que también tenemos. Bueno, tocó el tema político. ¿Usted está pensando en una nueva reelección? ¿Está pensando para consolidar estos procesos que usted está mencionando? Bueno, todavía es muy temprano. Yo acabo de pasar por un proceso de reelección al final del año pasado. Vamos a esperar esos años. Son puestos que son desgastantes. Hay que dedicarles mucho tiempo. ¿Usted está muy bien de salud? ¿Estábamos después del cremato que sufrió? Afortunadamente, pero eso también me enseñó que uno tiene que ir día a día disfrutando cada momento como si fuera el último. Y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer. Ya llegará el momento de ocuparse de otras cosas. La verdad es que uno a veces propone y Dios dispone. Y de esa perspectiva hay una serie de proyectos importantes que estamos muy concentrados en empujar. Y estoy seguro de que en el momento en que esta Junta Directiva salga, sea el momento que sea, vendrán también muy buenos liguistas a seguir empujando esa institución. ¡Gracias! ¡Gracias!